¡Dale friquitona! ¡Habla fechibolo pulpincho y bolete fritiviti a plenitud! ¡Sean bienvenidos a otro viernes, viernes, viernes! Hoy no es viernes de esperanza, pero ya que chucha, compra tus entradas, mira si quieres que vuelva el viernes de esperanza. Así de sencillo te lo vas a hacer. ¡Dale friquitona! Con ocho votos a favor, siete en contra, la subcomisión de acusaciones constitucionales de Congreso de la Reputa que lo parió, aprobó el informe del popular amigo de Johnny Bravo, Alejandro, el negacionista cabero, que recomienda no investigar ni pirincho de lo que pasó en la marcha 14. ¿Qué tal, concha? Y con lo que pasó, me refiero a la brutalidad policial, la muerte de Jack Einti, los secuestros por parte de los Ternas que estaban infiltrados, y toda la vainilla que te enteraste solo por redes sociales, ya que la tele, la radio y los periódicos solo decían... ¡Buenas noches! ¡Uy! ¡No pasa nada! ¡Acá no hay marcha, no hay ni mierda en el Perú! Todos estamos contentos con Merino Presidente. Cuando la verdura es que estaríamos más contentos con Merino Presidiario. Pero caquitas, ahora sí, me van a dar mi policía del Estado. Pero el informe cabero no solo blinda a su machuca fuerte, Manuel el precoz Merino, sino también a los culitos de Antero, el gato fiero Flores Arao, y Gastón el sin memoria Rodríguez. Ambos ministros de la dictadura más corta del mundo, la dictadura de Mario Bros. de Aniego, Manuel el bigote chucha Merino. Y también de taquito, blinda a otros tombichis enfermos que agarraron a pérdidos nazos, a canicasos, a todos nosotros los manifestantes, que según el informe cabero, no existieron. Porque la tombería nunca se cruzó con los manifestantes, según cabero. Es palabra del mentiroso, te alabamos huevón. Pero este blindaje no solo llega gracias al partido de Chibulín, Avanza País hacia la mismísima mierda misma, no, 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 no. Sino también al voto de Rocío Torres, madrata de la patria de la recuadamula de los Acuña, el APP. Alianza para el progreso del bolsillo del padrastro de Cristófera Costa. Porque ahora dice que es su papá pecaosa. César Acuña. El informe cabero asegura falsamente... Puta, brother, tipo que... La policía no pudo matar a 20 de agravión porque... Ellos estaban muy lejos de la tombería, tipo... Y los policías, puta, que no usan fucking perdigones de plomo, brother. En todo caso es culpa de los manifestantes por acercarse mucho a los policías. Así que la próxima, manifestantes, no se le acerquen a los policías. Y ya está, brother. También quién nos manda a manifestarse si todos estamos contentos con Manuel Merino. Lo que en cabería no significa... Puta, si hubiesen aceptado la dictadura de Merino, tipo que no pasa nada, brother. Conclusión que en la actualidad me suena amenaza sabiendo los supuestos planes que se andan armando en el despacho y la cabecita de Malcri Carmen Alba. Mucho cuidado, tarao. Los familiares de las víctimas de la brutalidad tomberística que vivimos el 14 de noviembre. Pero a nadie le interesa ya en estos puntos de la vida. Ya tiraron el dato que se irán a organismos internacionales para intentar conseguir ese animal mítico que nos dicen que se llama justicia. Esa guada no existe, la verdad. Ante esta medida, nuestros parados de la patria se cagaron de risa y tiraron su clásica defensa. Puta, si vas a ir al extranjero a buscar justicia, puta, querés caviar, ah. En el informe cabero no solo se dice que no existen indicios, ni evidencias, ni conexiones para que la investigación de lo que ha pasado en el 14N continúe. ¡Oh, qué más falso queñata de chica reality! Aunque sea cambie de cirujano, hombre, para que parezca otra nariz, bebé. Y lo más apeligrante es que este informe propone. No ocurrieron las marchas 14N en ningún momento, ¿verdad? Si tienes alguna herida, alguna secuela, un trauma causado supuestamente por un policía que te sacó supuestamente tu mierda, te cuento, amiguito, que es producto de tu imaginación. Así que si quedaste tuerto, cojo, pinzas, que dejaste de respirar y ahora estás viviendo en un cajón dentro de un nicho, bueno, te comunico desde acá del informe cabero que desentierrate, hermano, porque todo es el producto de tu imaginación. Tú estás vivo, solo estás alucinando huevadas. Ya que según el informe cabero, eso es lo que pasó. El delirio de popular careco, carecojudo de cabero, va hasta contra el propio Ministerio del Interior. Ya que el Ministerio del Interior dice que entre el 12 y el 14 de noviembre la tombería usó 2.908 cartuchos de perdigones y 4.259 cartuchos de gas lacrimógeno según el propio informe del Ministerio del Interior. Según el propio informe del Ministerio del Interior, los tombos que fueron a la marcha realizaron el 12, un promedio de un disparo cada 1.7 segundos y el 14 se mandaron un disparo cada 2.4 segundos, lo que no significa que la propia tombería admite Sí, pe jefe, hasta que ese día sí disparamos con todo, güey, hasta que disparamos perdigones, disparamos lacrimógenas, dos días seguidos, papá, 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 tirándonos un total de cuántos nos habríamos tirado, pe, 7.167 cartuchos entre perdigones y material lacrimógeno, pe, ojo mi estimado defensor de la democracia y zurdo besapulo de Castillo, la misma tombería ha informado que ellos sí dispararon perdigones. Pero el negacionismo del informe cabrero Niega hasta el propio informe de la propia tombería Que dice que sí, disparamos como la hueva ¿Para qué le aparece en Juan? Esto es como, ampallar a tu suegro en un trocadero Saludarlo, como tan cero Está cachando con la marilín Y luego decirle a tu suegra Ay, qué raro, suegrito, qué raro Qué raro que se haya contagiado a usted De gonorrea, herpes, chancro, blando Sífilis, papiloma, ladillas, trigomoniasis Y hasta ahora sufra de vaginitis, sueguita Qué raro, ni que mi suegro andara ahí Visitando trocaderos y tirándose en jefe Por favor, no, no Seguro se ha sentado en un baño sucio Eso es lo que le ha pasado, así de concha Ese es el informe cabrero Por lo que este fin de semana Si no tienen ni pirincho que hacer Los invito a acompañarme a buscar en redes sociales En la red social de su preferencia Al padre de la patria y tiktoker Alejandro Cabrero Y etiquetarlo o mandarle inbox Con las fotos, los informes policiales Los videos y cualquier material que ustedes tengan En su computadora de la marcha 14N Porque fue así como ese imbécil ese gatón No ha visto ni leído bien Todo lo que nos hicieron a los manifestantes Del 12 al 14 de noviembre Todo que chucha, aunque sean memes A ver si así el fin de semana El huevonazo de cabrero Se hace un cucurucho con su informe Y se lo mete al culo Eso no sería un enema de mentiras Apocalipsis, capítulo 12 Versículo de 2 al 6 Apareció en el cielo una gran señal De aquí una bestia escarlata Que tenía 7 cabezas, 10 cuernos Pero no Tenía su entrada para el inicio y el fin El último universal del cacash Ahora en el centro de Lima Chapa tus entradas pidiendo el link al limbo O espera que el hijo que regirá Con vara de hierro todas las naciones Acabe con tu existencia Por no seguir a tu pastor este 1 de julio En el teatro de la triple A Jiroquica 323 Cercao de Lima Estáis advertidos Pero a los de poca fe Y hablando de meterse cosas al culo Al culo se metió el tráfico de la avenida Bancai El presidente jurativo Pedro Cativo Hijo de tu puta madre Es una arteria que necesitaba mucho putero Para transitar a la hora de ir a trabajar Estudiar O en mi caso a requetear Sobrecunchos Todo porque el señor Tenía que hacer la fita De que sigue siendo Un hombre de pueblo El alchotano hoy hizo todo el circo que quiso Gracias a que hoy tenía su dictación Ante el fiscal de la nación Y decidió ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para que la gente sienta que soy del pueblo Uy caminando de palacio de gobierno Hasta el ministerio público Porque está lleno de pendejos Alata con chasmare Cagándole el día a muchos punteros Que tienen que ir a chambear Pero así va a entender el pueblo Que sigo siendo un maestro del pueblo Al tarado de mierda No le va a tocar un cagarnos del tráfico en la mañana Sino que también tuvo la concha de tuitear Hoy me he ratificado ante la fiscalía de la nación Que no tengo nada que ver con los actos irregulares O de corrupción Soy un hombre honesto del pueblo Y siempre defenderé mi inocencia Y mi honor del pueblo Cumpliendo mi palabra del pueblo He venido para aclarar y colaborar Con la justicia Justicia que se merece el pueblo Cuando todos los perones sabemos Todos los malabares que anda haciendo su abogado Para que no se limite Hasta pone un stripper en la sesión Con chasumal Con esto se distraen estas cagadas Se supone que el día de hoy El fiscal de la nación Pablo Sánchez Lo iba a hacer cantar Pero como a Torivianito Con chasumal A pichulapo Pero hasta ahorita Mis sopletes que tengo en la fiscalía No me sueltan que chucha de chucha la demacena Pero igual Yo ya voy a imaginando que chucha he dicho Yo como maestro rural Yo no sé Yo no fui Yo desconozco Son ocho los monos Pocho, Toto, Cholotón Moncho, Rodolfo Otro por Lolo Yo pongo los votos Solo por Rodolfo Los otros son locos Yo los conozco No los soporto Esta puta que antigua Tu referencia por la puta madre Eso sí En el congreso La reputa que lo parió El chisme que anda chapando fuerza Es que se viene El tercer intento de vacancia Aunque conociendo A nuestros padrastros De la patria fujicerronistas Yo sinceramente La veo como la teta de Shea Hulk La veo verde Aunque según mis apolios En el congreso La reputa que lo parió Un saludo por la Mireña Walter La solicitación De chalán en maceta En la fiscalía Sería la excusa perfecta Para gritar ¡Vacancia! Yo la verdad Es que a esta altura El partido ya no me emociono Porque conociendo A la oposición De adorno Que tiene el chalán De maceta Dudo mucho Que dejen ir A su burro De los huevos de oro Eso sí Mis apolios me dijeron ¡Cacas! ¡No cacas! ¡Ese viene vacancia! Porque se van a chapar No solamente En la investigación Que le quiere abrir En fiscal en la ley No, no, no También de la sensación Del gobierno Sensación Causa Cada ocho días Cambia de ministro Ese cuncha de su madre Que chucha Va a ser una sensación Esa es una realidad De desgobierno La venida que según El chisme del congreso La reputa que lo parió La que está más arriola Con este tercer pedido De vacancia Es la dictadora del congreso De la reputa que lo parió La chitarra sanicidrina La nieta de la gringa inga La nieta de esqueletor Malcri Carmen Alba Que según el chismecito Quiere el puesto De chalán de maceta Sí o sí Antes que le quiten Su batuta Que se maneja En la mesa directiva Del congreso La reputa que lo parió Puesto que como ya les conté Se supone que tendría Que entregar más o menos El 26 de julio Por lo que le quedaría A la malcri Carmen Un poco más de un mes Para concretar Este supuesto Tercer intento de vacancia Pero mis apueblos También me han dateado Que la recua de Mula De los Acuña En la PP Alianza para el progreso Del bolsillo Del padrastro De Christopher Acosta No piensa apoyar Un tercer pedido De vacancia Hasta que la malcri Carmen Saque la guaracha De la mesa directiva Por la concha de su madre Porque como se recordarán Ellos ya habían quedado Por debajo de la mesa Que si votaba por malcri Carmen Era porque después La malcri Carmen Iba a votar por ellos Entonces en el APP Sigue enterco Con que a ellos Le toca batutear La mesa directiva El congreso De la reputa que los parió Por lo que dentro De la recua de Mula De los Acuña En la PP Tanto los padratros De la patria La dice Chay, Roberto Kiávar Eduardo Salguana Lady Camotes Y Héctor Acuña Se andan sacando los ojos Contando los trapitos al aire Y eso es una cachera Y eso es un mecha corta Para que su cojudez de bancada Decida Entre ellos Quien sería el próximo presidente Del congreso De la reputa que los parió Unas opciones Y hasta el pirencho Déjeme decirle En Cortina Y según en Chime Si Macri Carmen Logra mandarse Este tercer intento De vacancia Antes del 26 de julio Lo más probable Es que la recua de Mula De los Acuña En la PP No apoye la vacancia Ya que una mesa directiva De la PP Significaría Que el padrastro De Christopher Acosta César Acuña Sería el próximo Vladimir Cerrón Del próximo presidente Del Perú Pero caca Caca ¿Por qué? No, no cuentas A los boluentes Dentro de la ecuación Si tú siempre la contabas Porque mi querido Pan con pavo En la subcomisión de acusaciones La recua de Mula de los Acuña Es el APP ¿De qué partido Sería el siguiente Presidente transitorio Del Perú? De los golpistas De acción popular O de las mulas Del APP Revienten sus teclados Acá abajo En los cometarios Y hablando de aliados Y enemigos Se recuerdo Que el día de ayer Le tiré el suplo De la fuga Del ex ministro De transportes informales Y comunicaciones piratas Juan Silva Por su pueblo Ahora que No se acuerdan Porque hoy día También le hicieron Chongo a la melisa En el programa De allá de Peluchín Para que se recuerden La vainilla Fue que un vecino De Caravallero Le tiró De Eva Silva Para ganarse Las 50 mil maracas Que cuesta Su mocha de Silva Y en total La tombería Se volvió de Joto Y cuando llenaron La jato Que si era jato Donde se encontraron La ropa Y el pasaporte de Silva Se vieron con la sorpresa Que dicha jato Le pertenecía A una tal Carmen Alcalá Por eso que el día de hoy Nuestros amigos del foco Le metieron una A rebuscar ese nombre Alcalá 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 Y hoy Nos traen su rico chisme La tal Alcalá Además de ser profesora Egresada De la universidad César Vallejo A la concha Todos los caminos Terminan en la Vallejo ¿Qué está pasando En este país de mierda? Ella tiene cartón Para enseñar en primaria Por si acaso Es profesora de primaria Por cartón También tiene un registro De visitas En el ministerio De transportes informales Y comunicaciones piratas Cuando Juan La peloncita de Baza Silva Era ministro Ahí está Mira tú Cómo se van cerrándose Los círculos Lo curioso Es que la tal Alcalá Cerró contratos Con la ex chacra de Silva El ministerio de transporte Y comunicaciones En tres oportunidades Ganándose algo más De 18.000 Maracas nacionales Preve la casera Que suena bebé hermoso Por el concepto Para la gente De la César Vallejo Por la chamba De Chupa testa Servicio de asistencia legal De la documentación Concerniente A los diferentes subsistemas Lo que en verdad no significa Como presuntamente Tenía que conseguirte Una chamba Puta que me inventé Esa huevada ¿Está bien o qué? Analizando el nombre Si en tu chamba Dice que hace Servicio de asistencia legal Entonces seguramente La tal Alcalá Debe ser abogada Pero no Te acabo de decir Que esa presunta pendeja Es profesora de primaria Según su cartón De la César Vallejo Por lo que Esa es su profesión No es abogada Pero ahí no queda la venía Ya que sus otros dos Contratos Con el estado Son por Chupa testa Esto me encanta Servicio para el seguimiento De convenios Y actividades De bienestar social Las conchas O mare Es lo que en peruano Significa Como presuntamente Tenía que conseguirte Una chamba Puta que me inventé Esa huevada ¿Está bien o qué? Este pequeño detalle De una profesora de primaria Que da asesoría legal Le levantó la oreja A la tombería Dice que es una nueva serie Netflix Aléter hace que no No era una serie de Netflix Le levantó la oreja A la tombería De anticorrupción Por lo que presuntamente Tendría sentido Que Alcalá Presuntamente Le haya prestado su jato Presuntamente A Juan Silva Porque presuntamente Como chucha No le vas a apretar un cuarto A tu causa Que te ha inventado Una chamba Solo pa' ti Pecaosa Presuntamente Presuntamente Todo es presunto Si quieres que reventarte Tú mismo En los ojales Te dejo el informe Completito De tus causitas Del foco Acá abajo en la descripción Pa' que tú vayas Y ahí leas Si quieres le metes Su querida Pero todo Con mi causa Del foco Antes de sacar La guaracha La defensoría Del pueblo Acaba de decir Rechazamos La aprobación Del informe De la subcomisión De la Constitución Constitucional Y por eso La reputa Que lo parió Que archiva La denuncia Constitucional De la Fiscalía Perú Contra el ex Presidente Merino Y dos ex ministros Por sucesos Ocurridos De noviembre De 2020 Con esta decisión Estado incumple El deber De investigar Exactamente Toda violación De derechos humanos Evaluaremos La vida jurídica Pertinente Para corregir Afectación De los derechos De las familias De los fallecidos Y las víctimas Hasta derecho A la protesta Conchazo Vale Por lo que Supongo Que cambiaremos De defensor del pueblo En 3, 2, 1 Cabeciero Bandalero Esto Te lo expliqué Tres patadas Si tienes alguna Otra duda o consulta Sígueme en redes sociales Y mejor aún Anda mi último Un personal Que va a ser ¿Dónde? En el centro de Lima El inicio del fin El 1 de julio Vas Y ese día me la pregunta Cagas Tengo una pregunta Puedes respondérmela Y te la voy a responder Compra tus entradas Ya sabes que con tu entrada Tienes una sorpresa Que te la daremos En la puerta Así sea la entrada Más es igual Te la vamos a dar Muchas gracias a todos Ustedes Logios Y lo que amas No se cierren Aunque si están En la comisión Cabero Ya tienen los ojos Bien cerrados Para decir que no pasó Una marcha que sí pasó Y hasta muerto Dejo Da la focha Tu marepito Que mierda Carajo Tenía que decir